No creí en el amor pero llegaste tú A cambiarlo todo con exactitud Y esa carita de santa No sabe cuánto me mata Me conoces bien y con exactitud Si todo está oscuro y no veo la luz Con un beso me levantas Eres mi ángel de la guarda Vida cuando te levantes Seré tu mejor café Voy a desayunarte Y a repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte Y a repetirte una y otra vez